en un vaso de cerveza y cuando le dio cinco patillas en un vaso de cerveza le entremetió patillas también porque ella en un audio le dijo a una amiga, me metió una vaina dura por dentro que el video está la nota de votar, le dio patillas la bató seca, porque hasta una patilla de esas son peligrosas y le dio cinco en un vaso y cuando le dio las cinco patillas en un vaso le dijo que de una vez ella la pobre le dijo yo te di esto y esto y ella le dijo ay pero yo no quería beber nada yo no quería beber nada ella se había hecho una prueba una haitiana que trabaja ante mi hermano viaja ya un papel y no nos había dicho nada de que ella se había hecho una prueba de embarazo y estaba embarazada cosa como de dos meses en fin, que ella le dijo a mi hermano que estaba bien decía mi amor tú eras muy inocente llévate de mi manita llévate de mi inocente hay gente con la gente que quiere inocenarte ahí pasaba gente que pasaba por la calle la veía tirándose el post de haciendo video que ella le gustaba tirarse el post y de ese video allá antes y decía ay que niña está linda tú parecidas modelos y separaban gente y le decían mira toma mi contacto mira que yo no soy promotor de esto y le decía no te lleven eso que se van a parar mucha gente diciéndote que son promotores de modelos que son esto pero te quieren hacer un daño porque yo te voy a ayudar cuando yo pueda cuando yo pueda con las instituciones adecuadas para que tú cumplas tus sueños pero no te lleves para que te diga tú estás linda tú estás bonita porque eso es lo que quieres la menor lo dijo en la cámara quien dio los golpes según el caso eso le toca al ministerio público investigarlo porque ellos estaban ahí escucharon la menor cuando dijo quien le dio los golpes ahora bien yo voy a investigarlo para mi defensa yo voy a investigarlo porque si se este caso se profundiza bien y se investiga bien no solo el profesor va a estar detallado el ministerio público ha declarado el caso complejo y también está solicitando un año de prisión preventiva mira nosotros no estamos en desacuerdo en la prisión preventiva por los 12 meses porque los más interesados en que se aclare que el caso somos nosotros y es la familia del profesor somos los más interesados porque él solamente como ellos dicen él no es el culpable no tiene toda la culpabilidad hay gente que son más culpables que él quienes son y que le prevé y que el ministerio público tiene que investigar porque la cámara ejerce en la cámara ejerce se entrevistaron las adolescentes y ellas lo dijeron pero el ministerio público se ha causado de brazos y solamente le ha cargado el dado al profesor y no investiga pero aquí ¿quién debe ser investigado? es triste es triste es triste y la verdad que es triste porque todo el que está aquí no duele porque todos tenemos familia el que no tiene familia no duele un caso como este porque el hecho de que yo no sea abogado de ese imputado no es que a mí no me duele ese caso porque a todo el mundo le duele ese caso a todo el mundo ahora bien ahora bien es penoso que una familia tan respetada tan grande y tan honorable como la familia Reche esté llorando la pérdida de esa menor porque le duele y hayan de los familiares que le estén llorando porque la conciencia lo está matando entonces tienen que investigar yo le pido a la procuradora doña Miriam Germán que mande una comisión a investigar el caso porque el caso no está aclarecido el caso hay que aclarecerle porque nosotros queremos que se aclarece y todo el que está aquí todo el higüeyano y todo el higüeyano quiere que el caso se aclarece que hay familiares involucrados pero que investiguen porque los familiares que le helaron el cabello porque el examen post-morte dicen que tienen que investiguen porque el adolescente número tercera que entrevistaron en la cámara dijo que pasó cuando llegaron a la casa ellos la llevaron y él la llevó viva y viable a su casa ella se desmontó con la menor se quedó con la menor y debido a lo que pasó en la casa tuvo que irse tuvo que irse entonces que investigue el ministerio público debe investigar no me estoy lamentando del padre que tengo me siento orgullosa porque mi padre a mí no me abandonó y siempre estuvo conmigo y yo sé que las cosas se van a aclarar y otra cosa es a tu prima no la violaron si su prima quiso abrir las piernas fue porque ella quiso porque mi papá no le puso una pistola para que ella se subiera el carro y tampoco fue que la dejó botada en una playera y la llevó hasta su casa y en su casa sabiendo que ella tenía un sangrado que no era normal que el periodo no era con un sangrado que deja la cama enchumbada como ellos dicen de dramático porque no agarraron y la llevaron al médico porque no la llevaron y las amigas o sea tú tú y el conjunto de amigas que ella tiene porque no llamaron a los padres a decirle lo que ella estaba haciendo y cómo se estaba sintiendo no la dejaron morir porque hay audio donde dice que ella estaba hablando con amigas oye amigas que la palabra le queda chiquita a ustedes en vez de agarrar a esa niña y llevársela al médico la dejaron hablando en su casa sola y por eso el problema sea grandota están diciendo que mi papá es un violador están diciendo que mi papá es un pedófilo y cuánta mierda que ni la misma familia sabe lo que pasó porque la tía dice que fue un aborto pero se supone que si es una niña de su casa como dice de bueno principio ¿qué hace la niña en un parque con un furlock y con bebida que yo no sé ni de qué vaina tomando alcohol tantálisis una niña ¿por qué le dan permiso de salir de noche? y no estoy justificando lo que hizo mi papá porque estuvo mal pero el único cargo que por el momento mi papá puede tener es por estar con una menor no porque la mató porque a él ustedes no hay prueba de que mi papá le ha dado ningún tipo de pastilla ok gracias 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 gracias